porque con un multitudinario acto en la comuna de San Ramón, el ex senador Camilo Escalona fue proclamado como candidato a la presidencia del Partido Socialista. Vamos a conocer los detalles, tomamos contacto a esta hora con Daniela Esparza. Muy buenas tardes, Viviana. Como tú decías, con un masivo acto acá en el Estadio Municipal de San Ramón, se dio el lanzamiento oficial de la campaña por la presidencia del Partido Socialista del ex senador y ex presidente del partido Camilo Escalona. Él va a representar al movimiento Nueva Izquierda y llegó hasta este lugar con varios militantes del partido, entre ellos el senador Fulvio Rossi. En su discurso hizo referencia al apoyo del Partido Socialista al gobierno de la presidenta Bachelet, señalando que van a apoyar todas sus reformas. Escuchemos sus palabras. La presencia de ustedes representa al pueblo socialista, a los que apoyan sin condiciones el gobierno de la presidenta Bachelet, a los que apoyaron ayer sin condiciones el gobierno del presidente Allende, a los que marcharon por un Chile mejor, a los que sufrieron después que nuestro gobierno fuera derribado la represión de la dictadura. Las elecciones para decidir cuál será la mesa directiva que sucederá, la de Osvaldo Andrade, son el próximo 26 de abril. El ex senador Camilo Escalona competirá con la presidenta del Senado, Isabel Allende. Desde ese sector, las grandes alamedas que preside Isabel Allende, critican el hecho de que el senador Camilo Escalona, durante su primer mandato como presidente del Partido Socialista, haya dividido al partido y no haya escuchado a las minorías. Desde otros sectores al interior del Partido Socialista también señalan de que es hora que aparezcan nuevos liderazgos al interior del socialismo y no que se repita de nuevo una presidencia de Camilo Escalona. Escuchemos las palabras de la presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende. Cualquiera que sea, quienquiera que sea, que esté en la cabeza del Partido Socialista, yo creo que tiene que entender la necesidad de siempre preservar, primero, la lealtad y el compromiso con la presidenta y su programa. Y en segundo lugar, la unidad, por cierto, de la nueva mayoría. Y hacer todo el esfuerzo que nos corresponde como Partido Socialista, partido de la presidenta. Y en tercer lugar, para desempeñar todos esos roles, la unidad dentro del Partido Socialista. Cualquiera que sea la competencia tendrá que ser fraterna y cualquiera que sea la dirección tiene que, obviamente, es una dirección integrada, donde van a haber mayorías y minorías. Desde el gobierno, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, señaló que el gobierno no iba a intervenir en las elecciones internas de cada uno de los partidos. Recordemos que también se acerca la de la democracia cristiana, ya que dijo que quien siga la presidencia de los partidos de la nueva mayoría van a contribuir sin duda al éxito del gobierno de Michel Bachelet. Escuchemos. Lo que hemos señalado como gobierno es que no vamos a intervenir en ningún proceso democrático interno de los distintos partidos de la nueva mayoría. No es el rol del gobierno. Y cualquiera sea quien dirija o presía el Partido Socialista, también el próximo año de elecciones del Partido Modernistiano y los demás partidos de la nueva mayoría, tenemos la convicción que serán personas que van a contribuir de manera decidida al éxito del gobierno y particularmente a las reformas que mejoran la vida de los chilenos. Los grupos musicales Sol y Lluvia de la Sonora Palacios estuvo Sol y Lluvia ya y estará próximamente en la Sonora Palacios aquí en el escenario del Estadio Municipal de San Ramón en lo que es el lanzamiento oficial de la cantidatura de Camilo Escanola entonces para presidir la mesa directiva del Partido Socialista. Mañana sería el turno de Isabel Allende. Viviana. Está interesante entonces esta disputa por la presidencia del Partido Socialista, el partido justamente de la presidenta Bachelet. Gracias por el informe, Daniela. Está pronto, tchau.